A partir del día de hoy, y dado el incremento que ha habido en el país del COVID, así como de otras enfermedades similares, se ha decidido incrementar los operativos de control y de regulación en temas de circulación y de sanidad. Para tal efecto, se ha dispuesto que el día de hoy estamos arrancando con operaciones a nivel nacional a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, que va a ser la restricción que va a existir dada el crecimiento del tema de la enfermedad. Esto se va a hacer a nivel nacional, lo cual nos implica una proyección y disponibilidad de recursos bastante importante, tanto con la Fuerza Pública, tanto con la Policía de Tránsito, así como otras instituciones que van a colaborar. Esto es importante hacerlo, dado que los números se han elevado exponencialmente, lo cual evidentemente perjudica mucho a la población. Es por esto que le pedimos a toda la ciudadanía, al comercio, al ciudadano en particular, al ciudadano individual, a la ciudadanía colectiva, el apoyo para que respeten las normas de seguridad, para que respeten las normas de sanidad y ayuden a que este tipo de enfermedad, que tanto nos ha afectado durante tanto tiempo, baje exponencialmente y tratemos de cuidar a nuestros familiares.